Me conformo mi amor, con verte sonreír y con verte pasar nada más Junto a mí, me conformo mi amor, con saber que a mi lado fuiste tú muy feliz Que hoy te olvides de mí, así es la vida Todo tiene un principio y un fin, mas yo quería mi amor, que a mi lado fueras muy feliz Pero me conformo mi amor, con saber que fuiste mío Y que eres en mi vida, todavía el más querido Me conformo mi amor, con saber que a mi lado fuiste tú muy feliz Aunque hoy te olvides de mí, así es la vida Todo tiene un principio y un fin, mas yo quería mi amor, que a mi lado fueras muy feliz Pero me conformo mi amor, con saber que fuiste mío Y que eres en mi vida, todavía el más querido Todo está en mi vida, todavía el más querido Gracias por ver el video.